Pum, puedo pinchar bien Pum, puedo pinchar bien Pero aquí, veis que si yo lo cumplara más Es como, mmm Y si pincho en medio, ¿qué me hará? Esto o esto, ¿ok? Fijaros que aquí tengo un dedo entre medias Aquí tengo un dedo entre medias, más o menos, ¿eh? O sea, no ¿Vale? Pero Entonces me conviene separar este elemento por aquí ¿Vale? Y lo ponemos pues 30 Si nos antoja muy alto podríamos hacer 24, ¿eh? Pero bueno, lo voy a dejar a... No, lo voy a dejar a 24 Si, pues lo estoy viendo y no me gusta Ok, ya lo tenemos Y lo voy a dejar plano Va, me voy a apuntar, tío Nada, me gustaba Soy muy duvito, tío Por cierto Vamos a coger, vamos a hacer un rectángulo de 8x42 Con color KeepCoding Son 42, sí, ya me gusta Lo voy a copiar, lo voy a apuntar Y lo voy a apuntar 90 grados Me siento que si me antoja demasiado grande Perdóname Eh, 32 Sí, 32 Al final, si es que acabamos siempre igual Con los múltiplos Lo giro 90 grados Agrupo, agrupo Pum Ya tengo mi favor ¿Vale? Acordaros además De que si yo cojo estos elementos Esta página, perdonad La hago más larga Cojo este elemento de aquí de la cabecera Este elemento del destacado No, el elemento del destacado no Perdón Fíjamelos Cojo este Le digo fíjamelo Lo pongo abajo de todo Y repito todo esto Cuando yo previsualice esto Pum Tengo un scroll con elementos Que directamente Se me quedan en pantalla O no se me quedan en pantalla Se cumplió de fila ¿Ok? Volvamos atrás Mañana Todo lo que diseñamos Lo vamos a prototipar Y dejarlo chulo De scrolls y todo eso ¿De acuerdo? Ok Pues vámonos a otra A otra sección Hemos dicho en el menú Que tenemos Inicio Y tenemos Usuarios Ok Pues nos vamos a hacer La de usuarios Copiamos esto Esto que Pixel que se nos ha ido La de usuarios Obviamente He cometido un error Porque esto Te mira Así Vale Para coger todo el ancho Para preparar Que los textos Funcionan bien En nuestra aplicación Y lo que vamos a hacer Es Por ejemplo Le vamos a quitar El más Porque los usuarios No tiene Mucha 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 De esto Mucha Mucha gracia Me he olvidado De Una cosa importante Que es Este separador De la plant bar Lo vamos a coger Lo vamos a pegar Arriba Como separador Y aquí también Dentro del grupo Y lo voy a pegar Así ya lo tenemos Aquí lo último Es que cada elemento De estos estructurales Lo hagamos un símbolo Pero bueno Ahora lo hacemos grupo Porque así También vemos La dualidad De trabajar con las cosas Y muchas veces Trabajo con grupos Y si tuviera más tiempo Los haría símbolos Pero bueno Siempre Siempre está ahí La eficiencia Y etcétera Voy a cargar esto Voy a cargar esto Porque en una Página De una lista De usuarios No tiene sentido Me voy a ir Al icono de usuarios Le voy a decir Que tenga No, prefiero este color Me voy a ir A Luego Aquí Y con los menú Y aquí No Me quedo con el naranja Muy bien Ya tenemos La taba de usuarios Montada Y lo que vamos a hacer Es por ejemplo Hacer una 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 grid Una rejilla De avatares Le vamos a dar 80 por 80 5 Correcto Mira lo normal Que estoy De bateras Vamos a separar La 16 Vamos a introducir Un texto Que por ejemplo El texto Lo puedo recuperar Si tuviera Los estilos Marcados Estaría estupendo Pero lo puedo Recuperar Por ejemplo Y aquí Entonces Lo hago Un poquito Tal vez más grande Lo voy a hacer De 15 No mucho 15 Ok Le voy a dar Por lo que Podemos Lo voy a separar Un poquito 0,1 Lo voy a alinear Y entonces Voy a poner Usuario De hecho Voy a poner Nombre De Usuario Ok Y lo que voy a hacer En vez de pegar La redonda De aquí Lo que voy a hacer Es ¿Cuántos píxeles hay De superficie Util Aquí Hay No lo he acabado Aquí Hay 382 Muy bien 382 Entre 3 Ah Aquí estamos En el caso De los de 100 Vale 382 Entre 3 Muy bien Pero Además Queremos Hagamos Vamos a hacer Matemáticas Tenemos 382 Y vamos A tener 3 elementos Que no sé Cuánto Van a A Ocupar Pero Yo voy a tener Digamos Hacemos Que Ya os digo Que matemáticas Son Digamos Que voy a tener 3 elementos En los que Quiero Una separación De 16 32 Es decir Sería 382 Menos 32 Que son 350 Entre 3 116 6 Muy bien Pues lo vamos a hacer A 106 Voy a hacer Esta caja A 116 ¿Por qué? Porque en este elemento Que sería el usuario O sea Imaginaros Que aquí viene Una Una cara De una persona ¿Vale? A mí no me interesa Que esté pegado aquí Porque si El nombre es más largo Se me irá fuera A mí lo que me interesa Es trabajar bien Con la caja De los textos Que es la que va a mandar Y entonces Yo La centro Respecto A La redonda Que va a contener La imagen ¿Vale? No sé si me explico Entonces Así Vamos a tener Separaciones De 17 Una de 17 Y otra de 16 ¿Vale? Y nos va a cuadrar Perfectamente Y vamos a tener Una caja Lo suficientemente Grande Como para que tenga Tenga espacio Para un nombre Así un poco Un poco largo ¿De acuerdo? Le vamos a dar Un espaciado Un poquito Menos 18 Y esto Lo voy a hacer Un símbolo Create symbol Y le voy a poner Usuario Muy bien Ya lo tenemos Esto Lo podemos Lo podemos Lo podemos Perdón Copiar No importa Si lo hacemos Con el shift Con el aire Lo que sea Porque recordad Que lo podemos Alinear Y lo podemos Distribuir Pum Ya lo tenemos Vamos a poner Las fotos ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que podemos Poner es Nombre de usuario Lo que vamos a hacer Es Con los overrides Porque ya es un objeto Vamos a poner Nombres aleatorios ¿Vale? Nos los hay Ya está preparado Para una línea Autolínea ¿Ok? O sea que aquí Vamos a poner Un nombre más largo Terminando Voy a poner Voy a poner El nombre De una muy buena Mecaña Obdulia Es verdad Es cierto Es un nombre Sánchez López Venga Ok Me cabe todo ¿Veis? Y está todo Cuadrado de dimensiones Igual tendría que haber Minado el alto De 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 estos objetos ¿No? Pero bueno No pasa nada Pero no me sale El cambio de una imagen Alguien me sabe decir ¿Por qué? Porque no me has dicho Que te quiero dar Una imagen ¿No? Correcto Los colores Hay una cosa Es un poco A ver Es un poco Modesta Pero tiene su razón De ser Que los overrides Molaría un montón Que tuvieran una paleta De colores Y tal Y poder rellenar Y tal Pero no te dan Tanta libertad ¿Vale? A nivel de color Recordad Que siempre tenemos El pintar Pero que como Este objeto Ahora incluye Este símbolo Incluye a dos objetos Uno lo tintaría todo En cambio Si yo me voy dentro Y le digo ¿Vale? Hago esto Un objeto Un grupo Y le digo Tintar Si me voy fuera Ya tengo Aquí un color Que sí que puedo elegir ¿Vale? Todo lo que pongamos Dentro de un símbolo Nos marca los overrides Que tengamos fuera Así que El error Que yo he cometido Es que esto No tiene que tener Un color Sino que tiene que tener Un relleno De imagen Y ahora directamente Ya me va a salir Escogir imagen Me voy a poner los tres O me voy Voy a hacerlo bien Voy a separar A 32 Por ejemplo Y voy a hacer Una rejilla Lo voy a preparar Ya directamente Para la que tenga Estudado ¿Vale? ¿Vale? Vengo aquí Me cojo Toda esta rejilla Y digo Ordenamela A ver que ha pasado Nada Quiero que me ordenes tú Uy No sé que he hecho Quiero que me lo sacares todo Vale No están agrupados los Podríamos hacerlo Si me agrupa Pero En principio Ahora 32 O Si lo vemos Demasiado 16 ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí Igual no se ha hecho Alguna cosa rara Con los objetos Porque Le tenemos que limitar El ancho Y el alto Y aquí le tenemos que limitar El ancho Y el alto Vamos a ver si nos ha Respetado el diseño Bueno Bastante bien Bastante bien Igual luego Igual luego Igual los separamos Venga Los separamos más Ok Perfecto Y ahora me voy aquí Los tres primeros nombres Ya me lo hice Bien Ahora desde el grupo Para tener Todas las que Capacidades De los overrides Ponen una canada Override Ponen una canada Y esto Vamos a decir Que no se muevan El scroll Esto Vamos a decir Que no se muevan El scroll Vamos a ejecutar Esto Mirad Ya lo tenemos Ok Tenemos una pantalla Muy aparente Bien organizada Funcional Y que hemos tardado Hemos tardado Poquísimo La hemos tenido Súper rápido ¿Por qué? Porque al final Al fin y al cabo Vosotros Lo que vais a programar Es este elemento De aquí Lo voy a Tintar Para que se vea Este elemento De aquí ¿Vale? Simplemente Vosotros Maquetáis Bien Esto Y luego Os encargáis De ponerlo En una rejilla Que esté Bien Ordenada Dentro De un elemento Que esté O sea Átomos Moleculas Partículas Sistemas Lo que estábamos Hablando el otro día ¿Ok? ¿Preguntas? No Vamos a probar Que pasaría Ahora Con el responsable A ver si Lo hemos hecho bien O no Yo creo que sí Y No tengo más Vamos Ok Ya está Que queremos Que Oye No Que quiero Que Se me Pegue más A la izquierda A la derecha Tenemos Control No pasa nada ¿De acuerdo? Vamos a hacer Ahora que nos quedan Trece minutos Vamos a aprovechar Y en vez de empezar Con las páginas Porque si no No lo cuidemos Aquí en un momento Lo que vamos a hacer Es Oye Ayer vimos Ya hemos aprovechado Hemos hecho una vista Que tiene No sé si he hecho Control Z Al final O No